Eh, Duro, ¿estás especialmente molesto, eh, aún por lo de ayer? ¿Te sigue tocando el tema? ¿Qué es Javelin? ¿Qué es Javelin? Bueno, es una cosa, una tradición en Estados Unidos que ha llegado... ¿Qué es Javelin? La pregunta es ¿qué es Javelin? ¿Qué es Javelin? ¿Qué me dices? Javelin. Como si a partir de Javelin ya pudiéramos darle justificación a todo. Entonces, no me lo explicas, no pasa nada. Yo más o menos entiendo un poquito por dónde va sin saber qué es Javelin. Y yo te digo como...